El partido se iniciaba a las 3 pm con un montón de hinchas cremas y también una gran parte de hinchas tarmeños. Comenzaba a rodar el balón el partido empezaría con un adete que tenía la posesión pero le costaba ser profundo. Aún así, rápidamente a los 15 minutos Jordan Givin pondría el 1 a 0 a favor del equipo crema. Esto ayudaría a la O a dominar el partido, sin prisa tranquilamente generaba ocasiones a cara al arco y un adete que poco a poco se iba apagando. Un centro del equipo tarmeño terminaría con una falta cometida por parte de Alfonso Barco en el área pequeña, dando un penal a favor a ADT. Erinson Ramírez se preparaba para patear el penal, pero por una espectacular atajada de José Carvalho el equipo crema seguiría adelante en el marcador. Después de eso hubieron varias ocasiones claras de gol del equipo tarmeño pero gracias a las acciones defensivas de Alonso, Quispe, Givin y Carvalho el equipo crema seguiría adelante en el marcador. Antes de la culminación del primer tiempo, empezaría el combate. Por parte de la DT, Cambou, Barrios y Erinson Ramírez demostraron sus mayores táctica de pelea. Pero la O no se quedaría con los brazos cruzados, por eso mandaría a su mejor peleador Andy Polo, para que haga lo que mejor sabe hacer, dar sus ricas cachetadas pe gente. Y si se terminará el primer tiempo con Erinson Ramírez, Nachito Barrios y Corzo Amonestados con Amarilla, a pero para Andy Polo con tremendas habilidades, quien se le atrevería a poner una tarjeta, piense en PGNTXD empezando el segundo tiempo, saldría el joven Josef Valladolid, que estaba debutando, me gustaría haber visto más de él pero lamentablemente lo sacaron por Vilca, que terminaría haciendo un buen partido pero, aún así me hubiera gustado ver más al chico. En el comienzo del segundo tiempo, el partido estaba bien peleado, con ambos teniendo oportunidades, pero ninguno estaba fino a cara del arco rival, en especial Piero Quispe que erró una clara frente al arco ya sé que es muy talentoso, tiene dribbling, es desequilibrante, crea jugadas de gol, pero debe mejorar eso de finalizar sus jugadas, no digo que sea mal jugador, he dicho muchas veces que es de lo mejor que tiene la U, pero me gustaría que mejore mucho esa parte que es su punto débil a mi parecer. Faltaba 10 minutos y acabamos de fallar una clara frente al arco otra vez, y por un pelotazo largo de Nacho Barrios, llegaría el uruguayo Facundo Rodríguez para acomodar muy bien la pelota, le daría la bola a Kevin Serna y con su jugada le dice sácate de acá retirado, que este es un partido para profesionales al pibe Quina, anotando el tanto que pondría la cosa empatada. Y antes que se termine el partido, ADT estaría más cerca de voltearnos el resultado, que nosotros de encontrar ese gol milagroso que tanto soñábamos, ya que Quina y Alonso harían una exquisita jugada en colectivo para darle la pelota servida al jugador tarmeño que por suerte no llegaría a anotar el 2-1. Y así se terminaría el partido con este resultado Samargo que no le gusta ni al uno ni al otro ya que con una victoria se podría aspirar a los primeros lugares, pero terminaron desperdiciando la oportunidad. A ver empezando a hablar sobre las actuaciones de los jugadores en el partido, primero tocaría dar sobre José Carvalho, que fue el mejor jugador de la U en todo el partido, atajando claras del equipo tarmeño, despejando pelotas estuvo muy activo, fue una pieza clave para que el equipo no pierda, y me parece muy bien que esté respondiendo en estos dos últimos partidos, ya que últimamente estaban lloviendo críticas hacia él, por no tapar más y yo creo que también es culpa de la defensa del equipo que nos hayan anotado frente al Cantolao, frente la UCB, frente de Cienciano y frente Municipal, fueron errores defensivos y lo vuelvo a recalcar. Y en este partido también fue un error defensivo, agarraron a la defensa mal parada, Alonso no marcó bien, aunque en general hizo buen partido, Quina solo estuvo de espectador parece, y por eso llegó el tanto tarmeño. A ver, buscando enojarme voy a hablar sobre Neliño Quina. En el primer tiempo solo tuvo unas cuantas buenas actuaciones, despejando pelotas y saliendo, pero de ahí no tuvo nada más, estuvo de espectador, los que defendieron bien fueron Alonso, Corzó, Guvin. Quina solo estuvo mirando como reventaban la pelota, y como pasaban por encima de él. No sé por qué Compagnucchi insiste tanto con Quina, sabiendo que puedo poner a Rugel. Guzmán creo que no podía jugar por la expulsión frente a Binacional, pero había mejores opciones que poner a Quina. A ver Alonso hizo en general un buen partido, sacó muchas pelotas, detuvo varias ocasiones de gol al equipo rival, fue fundamental en sacarnos de esa arremetida ofensiva que generó a DT después del penal que fallaron, pero sobre el final dejó pasar a Facundo Rodríguez, y junto con Quina casi hacen que nos metan el 2 a 1. Puede ser que la altura lo haya afectado, pero nunca se lo ocurrió a Compagnucchi de sacar a Quina y poner a un jugador fresco que acompañe a Alonso y evitar que se muestre ese cansancio que tenía o empezar a poner defensas que sepan aguantar los 90 minutos más hábiles. Alonso en sí es buen jugador pero necesita un buen acompañante, que sepa tapar sus defectos, que sepa complementarlo y no lo tenemos en el once titular, por mera decisión técnica. Cabanillas hizo un buen partido, no resaltó tanto, hizo mejor primer ya que desequilibró por su sector izquierdo. Pero en el segundo tiempo se vio un poco flojo, debió de haber salido a mi parecer, pero ya habían puesto a Santillán por Quispe. No digo que fue una maravillosa actuación, ni fue desastrosa, si no es que creo que al parecer la altura lo afectó sobre el final. Corzó hizo buen partido, defendió bien, atacó bien. Fue de lo mejor de la U en todo el partido. No dejó jugar bien en el primer tiempo al habilidoso nunca ebrio Yeandesa. Me parece bien que esté mejorando estos últimos partidos ya que necesitamos una figura de plantel de esa magnitud que esté jugando bien, como él es Corzó. Alfonso Barco tuvo unas cuantas intervenciones buenas. No me di cuenta de que estaba jugando, hasta que comete esa falta penal, yo creo que no hizo buen partido, desapareció, y Gibín cumplió su labor defensivamente. Bueno hablando de Jordan, Gibín es un buen jugador, y hoy demostró ese talento que tiene, defendió bien, atacó bien, anotó el gol que nos puso adelante, yo creo que si sigue así va a ser el titular indiscutible pieza fundamental en el equipo. Piero Quispe jugó mejor el primer tiempo que el segundo tiempo. En la primera parte participó muy bien defensiva y ofensivamente. El segundo tiempo lo empezó bien, pero luego poco a poco se fue apagando y dejó con ese mal sabor de boca. Aunque en general me gustó su actuación. Ya lo dije antes, yo creo que debe de mejorar en finalizar sus jugadas, para que sea un jugador que tenga todo. Andy Polo estuvo muy participativo en el tiempo, jugó bien defensiva y ofensivamente. Faltó definir algunas ocasiones, aunque fue desequilibrante. En el segundo tiempo vi poco y nada de él, se apagó junto con la mayoría de los jugadores en la ofensiva de la U. Debe seguir mejorando, puede convertirse en este jugador fundamental en el equipo que tanto esperamos que sea. Josef Valladolid, se dio poco de este joven de que yo espero mucho, tuvo algunas buenas actuaciones, fue algo errático, aunque estuvo muy activo. Espero que este sea el comienzo de un nuevo canterano que sube al primer equipo para intentar demostrar que puede llegar a ser al menos una buena opción en el banco de suplentes. Para el segundo tiempo ya no estaría, entraría en su lugar Rodrigo Vilca que hizo buen partido fue desequilibrante, generó ocasiones ofensivas. Parece que se está acoplando mejor al equipo y yo quiero que siga así. Alexander Sukar sigue haciendo buenos partidos, quiero que siga así y quiero que se convierta en ese jugador fundamental del equipo crema, aunque parece que ya lo está demostrando. No le importó la altura, no le importó el gasto físico que jugar en Tarma te ocasiona, parece que ni le afectó, estuvo los 90 minutos activo género ocasiones, le faltó el dribbling, velocidad. Con mejores acompañantes ofensivos, seguro anotaba un gol. Jugadores que entraron en el segundo tiempo fueron Santillán que resaltó un poco, aunque no tanto para que Lau pueda mantener el resultado. Jaco me hubiera gustado ver un poco más de él, va mejorando poco a poco espero que se convierta en una pieza clave del equipo, pero tampoco quisiera que insistan tanto con él, sabiendo que no está rindiendo. Hablando ya colectivamente de lo que hizo el equipo, me gustó el primer tiempo, defendieron bien, jugaron ofensivamente a la contra, y cuando la tuvimos supimos generar, lo hicieron bien, fueron pacientes, estaban jugando un partido y lo estaban ganando merecidamente, ya cuando erró el penal a Ramírez, empezó a cambiar el partido, a DT empezó a ser más intenso y Lau no aguantaba tanto, Kina andaba viendo nada más, Alonso tuvo sacrificarse junto con Givin y Quispe para salvar el equipo, ya Lau se empezó a notar más desesperado. Ya comenzando el segundo tiempo, empezamos bien, el equipo empezó a atacar poco a poco, controlando el partido luego el ADT empezó a generar un poco más en el juego y de ahí vinieron sus claras, pero Carvalho siempre estuvo fino, Alonso sacó buenas pelotas aéreamente, parece que nada más le iba a pasar, y con una ADT gastado físicamente, Lau estaba buscando el segundo y parece que estaba más cerca del segundo que ADT del empate, nos faltó definir esas ocasiones ya que ahí nos agarraron mal parados, ahí la defensa no llegó a responder, agarrándonos mal parados, y así ellos marcaron el empate. Jugamos bien, yo creo que lo malo que se nos vio fue que no podemos aguantar tanta intensidad de un equipo, la defensa debe de responder mejor, aunque hoy hicieron un buen partido, menos en el final. También que cuando Lau buscaba el juego de contra, su car llegaba muy solo, muy poca veces estaba Givin, o Quispe, o Polo para acompañarlo y yo creo que debemos de mejorar esa parte. Bueno espero lo mejor del equipo y que saquemos mejores resultados en los próximos partidos, creo que nos toca contra Jack Scucho y luego el clásico. Bueno, hasta acá el video, que la pasen bien gente bonita.